¿Qué sucede, Hoggie? Ya no soy el increíble Hoggie, blim, blim. Juntos logramos limpiar el fondo del mar. ¿Quieren cantar con nosotros? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué sucede, vaqueros? El caballo no funciona. ¿Qué sucede, Hoggie? Mi traje se arruinó. ¿Qué ocurre, Hoggie? Estos colores no pintan. ¿Qué sucede, Meili? Plim, plim. Con esta pelota ya no quiero... ¿Qué habrá sucedido? Está todo desordenado. ¿Qué sucede, acuarela? Creo que tengo demasiados colores en mis manos, plim, plim. Cede, Bam. Es pastura. Cede, acuarela. No puedo hacer el muñeco. Y la nieve desaparece. ¿Qué te ha sucedido? ¡Joder, mam! Este control no funciona. Mmm. Ya veo. ¿Qué te ha sucedido? ¡Joder, mam! Este control no funciona. Mmm. Amigos, no peleen. Hay disfraces para todos. Pero Hoggie no me deja ser el rey. No, plim, plim. Yo quiero... ¿Qué sucede, Meili? Las figuras desaparecen. No puedo terminar. ¿Qué sucede? El avión no funciona, plim, plim. Nada a mi mano. Fui yo quien perdió nuestra comida. ¡Ple, May! ¡Ple, Plim! ¡Ple, Plim! Son residuos. No sirven para hacer... ¿Por qué no están inventando? Él no sabe armarlo. ¿Ah? ¿Qué sucede? El aro desapareció, plim. ¡Es cierto! No parecemos una orquesta. ¡Ahora! ¡Miren! ¿Qué sucede, Hoggie? Mi videojuego no funciona. No puedo seguir... ¿Qué sucede, Bam? El tobogán no me deja entrar en la piscina, plim, plim. No sé... ¿Qué sucede, Nesho? Las hojas se despegan de mi cole... ¿Qué sucede? Mi monopatince. ¿Qué sucede? No puedo decorarlas más. Amigo, ¿ah? ¿Por qué no se divierten con sus hula hula? No podemos bailar, plim. ¿Qué sucede, amigos? La máquina no funciona. ¿Qué sucede? Los ingredientes desaparecen. ¿Qué sucede? No puedo. ¿Qué sucede? No puedo armar el robot. ¡Bam! ¿Qué sucede? Los dulces desaparecen. ¿Qué sucede, amigón? No puedo. ¿Por qué pelean, amigos? ¡Ella rompió mi cámara! ¡No! ¡Puiste! ¿Qué sucede? Estábamos arrojándonos agua. Y las cubetas dejaron de funcionar. Ahora no podremos cargar más. ¡Bam! Mi traje no funciona. ¡Oh! Y yo no pude jugar. Nos quedamos sin papeles. Y ya no podemos jugar. ¿Qué sucede? El balón de fútbol se per... ¿Qué sucede, Maylee? No puedo hacer globos. ¿Qué sucede? No puedo depurar el pastel, Plim, Plim, Plim. Aquarela, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No funcionó. Amigos, el pastel aún no se ha terminado. De verdad, aún queda una cuestión. ¿Qué sucede, amigos? Los juegos desaparecen, Plim, Plim. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Plim, Plim, Plim? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Los juegos desaparecen, Plim, 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 Plim.